Amistad Ternura que desayó Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramento Nada de nada Tú, la misma noche No hay condicional La que no es para nada Tú, la misma noche La que no supe amar No sé por qué No, 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 no No hay condicional No hay condicional La Biblia 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 La Biblia